Estuvieron negociando por horas la Virgen de Guadalupe y Juan Diego Si hubiera sido un santo hombre quien se apareció a Juan Diego Pues todo hubiera quedado en un huevo Ahí lo vemos, no platicamos, a ver si si se arma o no se arma Pero no Era la Virgen de Guadalupe, una mujer la que se le apareció a Juan Diego a huevo Tenía que ganar esa puta discusión Estuvieron hablando por horas Finalmente cuando la discusión llegó a un punto muerto La Virgen de Guadalupe ya no tenía argumentos que lanzarle a Juan Diego ninguno válido Y probablemente en este punto la Virgen de Guadalupe rompió en llanto, damas y caballeros Le dijo, sabes qué Juan Diego, haz lo que quieras, me vale verga, haz lo que quieras Ya sabemos qué significa cuando una mujer dice haz lo que quieras Si una mujer normal puede hacer que hagas lo que quieras Lo que ella quiere, que no lo pueda lograr esta mujer que es la madre de Dios Y no quiero sonar con esto como una persona sexista, damas y caballeros No quisiera sonar como una persona sexista Me parece que los sexistas a grandes rasgos lo que hacen es generalizar Pues usos y costumbres de ambos géneros Los sexistas dicen que las mujeres son celosas, son controladoras Que los hombres no son emocionales, que son infieles Y no es cierto, no todas las mujeres son así, no todos los hombres son así Hablaba de este tema del sexismo con un colega comediante llamado Alex Fernández Hablábamos acerca de este tema y Alex comulgaba mucho conmigo en esta definición del sexismo Y me dijo que a pesar de comulgar conmigo, el siguiente comentario que me iba a hacer No le parecía que fuera un comentario sexista porque aplicaba a todas las mujeres que había conocido en su vida Me dijo, wey, todas las mujeres, todas sin excepción alguna Les encanta comprar artículos de papelería y de oficina que no necesitan para nada, wey Las mujeres compran cuadernos que no van a utilizar, wey Compran post-its en forma de corazón que no van a utilizar Solo los compran porque son en forma de corazón, ¿no? Y como mujer pueden comprar estos post-its y decirle a su amiga Amiga, mira estos post-its en forma de corazón que acabo de comprar ¿A poco no es tan verguísima, no? Y su amiga le va a decir, amiga, efectivamente, wey, los post-its en forma de corazón que acabas de adquirir están verguísima, ¿no? Si te los enseñan a ti como hombre, ¿qué vas a decir? Pues son unos putos post-its, wey, no les veo mayor interés, ¿no? Ponía a prueba esta teoría de Alex Fernández Fui con la madre de mi hijo allí en Guadalajara Fuimos a un office depot Y pues ella se quedó embobada en la sección de cuadernos A ver qué libreta naca de Frozen iba a comprar esta vez Obviamente no me interesaba esa sección de la tienda Caminé al fondo de office depot Y encontré lo que me parece sería el paraíso para todos los hombres Dames y caballeros Era la sección de sillas reclinables y de sillones Por alguna razón a los hombres nos mama Sentarnos, doblar nuestras rodillas Es nuestro más grande hobby que podemos tener, ¿no? Tiene que ser una silla que se recline en una posición Lo más similar a estar acostado sin estar acostado realmente Si esa silla tiene rueditas para que puedas hacer pendejadas de acá para allá Sin tener que levantarte mejor, wey Yo he visto catálogos de sillas Y digo, no mames, esta belleza que acabo de encontrar, wey Y le puedes decir a tu amigo Amigo, mira esta silla que acabo de encontrar ¿A poco no está verguísima, no? Y tu amigo te va a decir Amigo, efectivamente, wey La silla que acabas de encontrar está verguísima Si se la enseñas a una mujer, ¿qué va a decir? Pues es una puta silla, wey No le veo mayor interés, ¿no? Damas y caballeros, no tiene que ser Cuando fui a Office Depot Encontré un sillón acolchado Que tenía un portavasos Y dije, wey, no, no voy a comprar esta pendejada Si la compro ya no voy a hacer nada con mi vida, wey Estoy seguro Voy a envejecer sentado en ese sillón Además tiene otro asiento con otro portavasos Para que se siente un amigo mío Voy a envejecer al lado de mi valedor sin hacer nada Voy a contratar a una enfermera que me dé baños de esponja, wey Voy a pedir que mi recibo de luz llegue al sillón Así de, yo ya no resido en el resto de la casa Yo vivo en este sillón nada más Ahora, tal vez toda esta cuestión De adquirir cosas tan fácilmente Como lo podría hacer en Office Depot Puede sonar un poco presuntuoso, damas y caballeros Si no es mi intención dejar un mensaje negativo No es mi intención ser una persona presuntuosa Pero afortunadamente hacer esta pendejada Me ha dejado el dinero suficiente Para por lo menos decir Que desde un punto de vista monetario Ya no soy una persona pobre, wey Pero hay veces que pasan cosas en mi vida Que hace que me dé cuenta Que en realidad la pobreza jamás se va a ir de ti, wey Porque la pobreza Es una cuestión cultural Más allá de ser una cuestión de dinero, wey Hay muchos rasgos muy marcados de pobreza en mí aún Uno de estos rasgos que me molesta mucho Es, estoy parado al lado de un puesto Y me molesta que me confundan Con el wey que vende en ese puesto Y estoy involucrado en una conversación Con un extraño Le digo, no wey, yo no vendo estas picafresas Wey, yo no las vendo, wey Sé que tengo cara de un wey que vendería picafresas Pero afortunadamente esta etapa de mi vida Ya quedó atrás, ¿no? Y me da la tarea de anotar otras cuantas rasgos de pobreza Los tengo anotados en esta hoja de papel Además de lo del puesto Otro rasgo muy marcado de pobreza Es, estás parado en la banqueta No estás haciendo nada Tal vez tu hobby es pararte en la banqueta nada más Y va pasando un camión Y el camión como que empieza a aladearse hacia tu ubicación Como asumiendo que le vas a hacer la parada ¿Por qué ocurre esto? Porque pobre reconoce a otro pobre, wey Va manejando el chofer ahí Y te ve parado en la banqueta Y dice, verga, wey, este hermano necesita ayuda, wey Déjame me ubico en su ubicación geográfica exacta Para facilitarle el trabajo, ¿no? Tomarse fotos con edecanes Ya no hagan eso, wey Nadie gana en esa transacción Ni ustedes, ni las edecanes Decir groserías cuando se les sube el muerto No va a funcionar Es un padecimiento neurológico el que tienen Vayan a tratarse mejor Otro rasgo Muy marcado de pobreza Es que en el barrio en el cual vives Hay una tienda de abarrotes Y se llama Abarrotes Carina 2 Esto significa Que en algún lugar del barrio existe Abarrotes Carina 1 también ¿Por qué? Porque la demanda de productos chatarra es tan grande Que se necesitan secuelas de establecimientos mercantiles Para satisfacer la demanda de productos chatarra de gente ignorante Sin embargo, el rasgo más marcado de pobreza que me pareció a mí Damas y caballeros Es un rasgo que ocurre en muchas calles de este país Ocurre en la calle en la cual vivo actualmente Ocurre en la calle en la cual me crié Estás familiarizado con esa calle Has caminado toda tu vida Estás familiarizado con los árboles que hay en esa calle Estás familiarizado con las casas que hay en esa calle Y también estás familiarizado Con dos montes Uno de grava y de arena Que llevan años afuera de una casa Y nadie los quita Llevan años ahí Tu bisabuelo tiene fotos con esos montes Sale posando así Y nadie puede hacer nada por ellos Llueve y no se deslavan esos putos montes Ahí siguen sempiternos Nadie puede hacerlos a un lado Hay una parada del camión que se llama Los Montes Le dices al chofer Bajo en Los Montes Y el güey sabe dónde se tiene que parar Pasan los años Cada vez hay más casas en obra negra en esa calle Dices aquí hay grava y arena Pendejos agárrenla Para terminar de construir sus putas pocilgas Por el amor de Dios Tengo un leve problema Con el cristianismo Damas y caballeros Y este problema Emana de que muchos cristianos Pueden hacer mil cosas horribles Pueden matar gente Pero si se convierten al cristianismo Finalmente todo está bien Y no tengo nada en contra del cristianismo Me parece que es una religión Con un mensaje de paz muy chingón Pero también tiene cosas muy horribles Como el odio a los homosexuales Que lo hace una cosa bien culera Y no porque algo tenga generalmente rasgos buenos Pero una cosa culera Lo hace generalmente o 100% buena Esto no ocurre solo con el cristianismo Sino con otros conceptos de nuestra vida Como lo es la inteligencia artificial No es ninguna labor filantrópica Si me preguntan a mí ¿Cuál es la lógica detrás de la inteligencia artificial? Los negros ya no pueden ser nuestros esclavos ¿Qué es lo que queremos? Robots que sean nuestros esclavos En lugar de olvidar el concepto De la esclavitud del todo Buscamos formas de hacerlo legal una vez más Queremos inventar la inteligencia artificial Pero todavía no podemos inventar Que el puto Uber no llegue a media cuadra De tu ubicación real Nos falta mucho camino por recorrer Pides un Uber Estás como imbécil esperando Y dices su vehículo se encuentra a 5 minutos Y dices verga ya pasaron 15 minutos Y este güey todavía no llega No creo que sea la aplicación la que esté fallando Más bien debe ser este desfase espacio temporal Que tengo de mi viaje en el tiempo de hace unas semanas No creo que sea la aplicación Finalmente después de media hora A lo lejos empiezas a ver a dos vehículos Un vehículo orillándose con las intermitentes encendidas Usualmente es un Nissan Tida Un Nissan Versa Uber solo tiene esos dos putos modelos Está orillándose ahí Y dices verga es este pendejo Estoy seguro de que es este pendejo ¿Qué haces a continuación? Pones tu pie en la vía pública Arriesgando tu propia vida Y empiezas a hacerle señas Para que el pendejo llegue a tu ubicación real Finalmente te subes al vehículo ¿Y qué es lo único que saben decir estos idiotas? Perdón joven Es que ahí me marcó Es lo único que saben decir Como que es parte del curso de introducción a conductor de Uber Va la gente a pedir trabajo Y le dicen ¿Sabe usted manejar? No muy bien la verdad No soy muy bueno Maté a dos personas hace unos años Pero me convertí al cristianismo Sus muertes ya no están en mi cabeza Por lo tanto me encuentro apto para trabajar No hay pedo ¿Sabe usted hablar español? Pues más o menos Tampoco soy muy bueno la verdad Memorices esta frase Ahí me marcó joven Y ya está güey Ya no tienes que preguntar si quieren agua Güey ya nos vale verga el pasaje honestamente Y me molesta mucho Y me asusta mucho Que este desfase geográfico Ocurra con Uber Porque el Uber seguía a través del GPS El sistema de posicionamiento global El cual cuando se inventó E incluso a la fecha Tiene aplicaciones militares Funciona para poder bombardear Una ubicación exacta en la tierra Desde el espacio Utilizando la red de satélites Que van a hacer una serie de operaciones matemáticas Muy complejas Para poder bombardear una ubicación exacta Con precisión milimétrica Ahora si esto ocurre con Uber Yo me pregunto ¿Cuántas bombas no habrán caído En lugares donde no tenía que caer esa puta bomba? A lo mejor la guerra de Irak Iba a ser en Nayarit No sé Por alguna razón George Bush estaba imputado Con la gente de Nayarit Se levantaba a las 3 de la mañana Empapado en sudor Y decía ¿Cómo odio esos malditos nayaritas? Los odio mucho Nadie puede ubicarlos en un mapa Malditos Los odio mucho Obtuvo la aprobación del Congreso De Estados Unidos Para hacerle la guerra Al Estado Soberano de Nayarit Les dio las coordenadas A sus militares Los militares lanzaron la bomba Cayó en Irak Y George Bush Todo imputado así ¿De quién fue el pendejo, güey? ¿Por qué me hacen esto, güey? Ustedes me han visto llorar De la desesperación De lo mucho Que odio esos nayaritas No tienen ningún platillo regional, güey Los odio mucho, güey Y el secretario de defensa Perdón, joven Es que ahí me marcó No sé qué está pasando Está fallando la aplicación Yo creo Muchísimas gracias, gente Gracias por haber venido Gracias de Carlos Vallarta Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!